¿No recuerdas? Entonces te voy a refrescar la memoria. En ese momento el bolso que tenían todas las famosas, las socialité y las que podían pagar por ese lujo, era el ahora legendario bolso Saddle, de Christian Dior. ¿Te acuerdas? Desde su lanzamiento, esta cartera fue sinónimo de elegancia y modernidad, por eso era un must para celebridades como Beyoncé, Sarah Jessica Parker y Paris Hilton. El tiempo pasó y la Saddleback se quedó un poco en el olvido, pero sin perder su valor. Eso hasta ahora que la marca, ahora bajo la dirección creativa de María Gracia Thury, ha vuelto a lanzar el icónico diseño que está regresando con más fuerza que nunca. El bolso fue diseñado por John Galeano, quien en ese entonces era el director creativo de Dior y lo convirtió en el bolso más chic del momento. Y eso es precisamente lo que está volviendo a hacer ahora María Gracia. Desde ayer, que fue cuando se lanzó oficialmente al mercado la colección de bolsos, las blogueras más populares han estado subiendo fotos, llevando el modelo que ahora viene en una variedad de colores como rosado pastel, azul marino, rojo, el clásico negro y por supuesto con el distintivo logo Dior. Además ahora también viene en divertidos estampados. Si siempre quisiste tener este modelo, este es el momento para obtenerlo antes que se vuelva a agotar y te tengas que quedar con las ganas. Los bolsos están disponibles en las boutiques de la tienda tanto en Estados Unidos como en Europa, los precios varían de acuerdo al tamaño y al estampado, entra a Dior.com para que encuentres la tienda más cercana. ¡Suscríbete al canal!